El fuerte golpe de Duki que asustó a todos En el transcurso de la jornada de ayer se llevó adelante una nueva fecha del evento de baloncesto Que organiza Pedro Di Salvo y que reúne importantes figuras del ambiente del stream y la música Llamado Stream Jam, siendo uno de ellos el propio cantante trapero Quien hizo su presentación en el equipo llamado 03 Team, liderado por Campe Fue en el marco de su primer partido que tuvo un momento que generó tensión en plena transmisión en directo Ya que sufrió un golpe en la zona de su hombro que preocupó a todo el público presente El segundo falló el gol, uy que rebote tomó Emi, uy era la de Emi 1'30 le queda el partido, el Duco, el Duco se está tomando el hombro izquierdo El Duco tuvo un golpe en el hombro Lo están atendiendo A ver el doctor Ingresa la sanidad para verlo al Duco El Duco No, parece que fue un golpe nomás Está en su lugar el hombro Está bien el Duco, vamos Duco Ahí en la caída Ahí lo vemos al médico que está con él ahí El Duco está re caliente, no quiere salir Si bien en un principio por el movimiento que hizo el artista Dio la sensación de que se había sacado el hombro del lugar Presuntamente no hubo complicaciones al respecto Finalmente luego del encuentro Se lo pudo ver retirándose del lugar con cierta molestia Y si bien esto volvió a generar preocupación Se supo momentos después que se encontraba en óptimas condiciones Más allá del golpe Vamos con los chicos en cancha Vamos con los chicos en cancha Luchito y Juanpo Todos suyos, amigos Y bueno, a ver Qué partido, ¿no? Se mataron Seguieron de lo lindo E incluso creo que el resultado ¿Cómo está el Duco? ¿No le preguntaron al Duco cómo estaba? Sí, sí, sí Ahí ya preguntamos recién, parece que está bien ¿Está bien? ¿Está bien el Duco? Bien Pasamos tranquilidad al chat Entonces el Duco está bien, fue un golpe nomás Y la gente en el chat recién preguntaba ¿Quién sabe cómo está el Duco? Que tuvo un golpe ahí Ya se fue a hacer atender hoy Yo creo que estaba bien Me asusté también un poquito Pero recién lo vi bien Le pregunté qué onda Viste, él tampoco estaba muy seguro que le había pasado Así que, pero yo creo que lo vi bien Llamá al médico, pues Mira vos, qué mal Gracias por ver el video.